El Ministerio del Poder Popular para Transporte y Comunicaciones continúa los trabajos de despeje, limpieza y rehabilitación de vías para atender las afectaciones generadas por las lluvias de los últimos días en el territorio nacional y restablecer el normal tránsito en estas arterias viales. Paralelo a estas soluciones sigue en marcha la fiesta del asfalto, plan del gobierno bolivariano para recuperar las principales vías de la ciudad de Caracas. Hasta los momentos han sido colocadas más de 49 mil toneladas de pavimento. La meta antes que culmine el 2011 es colocar 127 mil toneladas de asfalto en todas las vías de la ciudad capital. Adicionalmente a la colocación de asfalto se están realizando mantenimientos a los drenajes, pintura de postes y brocales. Asimismo, el Ministerio para Transporte y Comunicaciones, de manera conjunta con el MILCO y con la asesoría del INTT, acordaron recientemente con los transportistas y los comités de usuarios el aumento del 25% en las tarifas del pasaje público en las rutas interurbanas y suburbanas. De igual forma, el gobierno bolivariano aprobó la cantidad de 310 millones de bolívares para el subsidio del pasaje preferencial estudiantil, garantizando así el acceso de los estudiantes al sistema de transporte público a través de la implementación de tarifas preferenciales. De esta manera, el Ministerio para Transporte y Comunicaciones brinda respuestas oportunas.